Joana invitó a participar en el juego a la modelo Alesia Robeño. Luciana y Alesia estuvieron por un momento como las nuevas conductoras de EG. Ahora sí, vamos a continuar con Vistas Guerra, porque como vieron, Luciana Fuster estaba de conductora invitada, pero alguien también estaba muy cerca, Alesia, que se sumó a uno de los juegos. Vamos a ver cómo le fue. Luciana Fuster estaba conduciendo junto a Joana Samiguel el juego Tribunal Mental, hasta que le tocó el turno a Hugo Alesia. El capitán se equivocó en su respuesta, y es que había una rubia debilidad que lo tenía desconcentrado. Huguito, ¿cómo que? ¿Esta televisiva, hombre? Vamos, Huguito, pregunta 29. En algunos países asiáticos, el color blanco representa el luto por influencia del hinduismo. ¿Verdadero o falso? Eso es... ¡Se ve verdadero! Es del budismo. Es que no veo bien. Ahora entiendo por qué no le quita el café. Es por la influencia del budismo. Lo que pasa es que ha venido la novia de Hugo y está... Distraído. Contra distraído. Joana invitó a participar en el juego a la modelo Alessia Robeño. Luciana y Alessia estuvieron por un momento como las nuevas conductoras de Eje. Nuestros capitanes tienen sus reyes. Patricio tiene a nuestra hermosa Luciana, nuestra inteligente Luciana. Y Huguito tiene a nuestra hermosa e inteligente, espectacular Alessia. ¡Alessia! ¿Por qué no lees esa pregunta tú? Impresionante. ¿Quién lees esa pregunta, no? ¡Qué guapo, me morro! A ver, ven, te voy a ayudar. A ver, si tú te calles se va a concentrar. Si sigues hablando, nos revientas a todos. Ven, esta de acá. Ven, acá. Esta. ¿Ya? Para Pato. La verdadera sabiduría está en reconocer tu propia ignorancia. Es una frase que pertenece al filósofo Platón. ¿Verdadero o falso? Es una frase interesante y le pertenece al filósofo... Dos. ¿Uno? Platón, verdadero. ¿Verdadero dijo? No, mi amor, falso. ¡Es falso, falso! Dios mío. Falso. Está distraído también por Luciana. También me puse nervioso por la policía. Me puse nervioso. Escucha atentamente este audio y dinos qué película viene a tu mente. A ver, Rania, vamos. ¿Quién es? Harry Potter. ¡Sí! Está para los guerreros. Michelle y Karen salieron a mostrar unos pasos de Agua Bella. Johanna invitó a las reinas para que bailen cool. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡No, mira! ¡Qué onda! ¡Panen la música, por favor! ¡Panen la música! Ahora vamos a ver bailar... ¡Alecia y a Luciana! ¡Alecia y a Luciana! ¡Alecia! ¡Vaya! ¡Y yo van a acumular más turno, ¿verdad? ¡Baya, opa! ¡Eso! ¡Qué sweet! ¡Pero baila con ella, pues sube! Los capitanes de ambos equipos terminaron bailando con sus respectivas novedades. ¡Qué lindas son las reinas que solamente están aquí en esto de guerra, chicos! ¡Es viernes y en la cuerpa lo sabe ese Onocolo! ¡El cuerpo de Hugo no lo sabe mucho todavía! ¡Suscríbete al canal!